Hay un cierto consenso a la hora de señalar como más relevantes siete valores propios de la cultura deportiva, la cultura deportiva tradicional, que serían la competencia, la salud, el progreso, el sacrificio o el trabajo sistemático, la igualdad, la justicia y la victoria. La victoria la podemos poner en relación con la competencia, ¿no? Bueno, no voy a hablar de todos ellos, evidentemente, pero simplemente si estamos de acuerdo con esos valores, pues podemos ver cómo en distintas dimensiones del deporte se manifiestan unos o se manifiestan otros. Y el hecho de que se manifiesten unos u otros, pues da lugar a fenómenos distintos, ¿no? Precisamente ese desenlace y esa necesidad de que la contienda deportiva se resuelva siempre en una victoria es lo que genera implicación emocional. Es decir, es en cierto modo imposible, no digo que no haya quien lo pueda conseguir, pero es bastante difícil mantenerse neutral ante una competición deportiva. Incluso aunque ninguno de los dos equipos o de los dos contendientes tenga ningún nexo contigo de ningún tipo, ¿no? Se genera esa necesidad de implicación afectiva y evidentemente la implicación afectiva genera una transferencia de identidad, genera una proyección, una transferencia de identidad hacia ese objeto, hacia ese equipo, hacia ese deportista. Sucede eso porque la prensa deportiva en gran medida es prensa identitaria. La prensa deportiva generalmente dedica grandes espacios a determinados clubes, a determinadas identidades futbolísticas regionales o nacionales, las que sean, pero concretas. Y eso es precisamente lo que le ha mantenido. El deporte como competición, por ejemplo, el valor de la salud no creo que esté muy contemplado. El, digamos, el forzar a los cuerpos en el deporte competición, como se fuerzan, ¿no? Y muchos deportes además, como ya desde época clásica, ¿no? El pancracio, por ejemplo, que terminaban destrozados. Los que se veían involucrados en el pancracio, en la lucha en la que todo valía, ¿no? Es decir, hay textos en los que vuelven a sus pueblos los involucrados en la competición del pancracio y no lo reconocen. Tienen una cara destrozada y ni siquiera lo reconocen. Entonces, digamos que no tiene por qué arrojar, y de hecho no lo hace, ¿no? Salud, digamos, como valor el deporte de competición, ¿no? Y este deporte de competición estaría institucionalizado en forma del olimpismo en la antigüedad y no tiene por qué tener que ver con una educación física. Es decir, el deporte como práctica está viviendo una tendencia de desinstitucionalización y individualización clarísima. Pero no aquí, sino en toda Europa. Es decir, es una cosa muy clara. Es decir, el deporte va a ser un deporte al margen de los clubes y las instituciones y el deporte va a ser cada vez más una práctica individual. Por tanto, cuando hablamos de... Cuando seguimos arrastrando toda esa retaíla de beneficios asociados con la creación de capital social, con la creación de redes sociales, espíritu de equipo, pues se nos va en las manos, ¿no? Porque en el deporte de competición ya estamos viendo que eso no existe y en el deporte práctica recreativa la tendencia es clarísima en otra dirección, ¿no? La incorporación de la mujer en gran medida ha venido por ese tipo de prácticas. Sí, pero yo creo que en los últimos años, bueno, la mujer que realizaba prácticas más o menos guiadas en gimnasios, en espacios cerrados, ahora tenemos otra realidad de mujeres que han ocupado el espacio abierto, las calles, corriendo, de forma, si quieres, guiada en grupo. Es una práctica individualizada, pero nos gusta hacer en grupo, porque se ha convertido en una esfera de encontrar nuevos amigos, de socializarte. Es una práctica importante y de hecho yo creo que es un fenómeno, yo creo que en Vitoria es clarísimo, en los últimos años la incorporación de la mujer a esa práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!